Bueno, buen día. Buen día a todos los presentes, a todo el equipo de deportes. Cristina Patriarca, directora de Educación. Luciano Zapata, secretario de Edad Públicas. Todo el equipo de deportes, director de deportes, directora de tercera edad, de adultos mayores. Gracias por acompañarnos. La verdad que es un día con dos noticias buenas para nosotros. La primera es que está a la vista, que tiene que ver con los avances de obra del polo deportivo municipal. Que como verán ahora van a pasar, están muy avanzados. Es una inversión muy grande, es una inversión muy importante para el municipio y para todos los vecinos de Salto. Y creo que para todos los que sienten en el deporte y que se dedican a esto, me parece que es un paso muy grande. Así que es una inversión de 10 millones y medio de pesos, que el municipio va a hacer en tres partes. La primera es de 10 millones, falta segunda y tercera parte. Va muy avanzado, así que ahora lo vamos a ver. Y la segunda noticia importante, antes de darle la palabra para que expliquen un poco de qué se trata la obra, es que hoy, y creo que va en la misma línea, hoy comienzan los cursos de ingreso a la UNOVA. La universidad que tanto durante el año pasado hablamos, hoy empieza el ingreso a la facultad con una matrícula de 156 alumnos. 156 alumnos, que esperemos que sean 156 profesionales, es muy difícil que lleguen todos, somos optimistas. Pero me parece lo importante es brindarle la experiencia, tanto con el polo deportivo, tanto con la universidad, tanto con Molino Fénix y Grupo ACA, con creaciones de puestos de trabajo. Es ir generando modelos de arraigo, modelos para que los vecinos de Salto estén mejor. Hay vecinos que se pueden ir a Buenos Aires, hay jóvenes que se pueden ir a estudiar a Buenos Aires, o a trabajar o a hacer una experiencia afuera. Pero nosotros como municipio tenemos que brindar las posibilidades para que Salto esté mucho mejor y que la gente se pueda formar acá. El que quiere hacer deportes se pueda formar deportivamente acá. El que quiere ir a la universidad puede hacerlo acá. El que quiera trabajar acá puede hacerla acá. Y el que quiera trabajar y estudiar, que haya mano de obra capacitada y profesionales formados en Salto para que puedan trabajar en nuestras empresas. Así que es trabajar todas las áreas de manera coordinada. Le voy a dar la palabra al profe Vera y a Luciano Zapata para que cuenten específicamente de qué se trata la obra y agradecerle a todos los periodistas que siempre tan solicitamente están a disposición del pueblo y del municipio de Salto. ¡Gracias!